amigos que tal un saludo para todos aquí pues hay un evento que se trata de las clasificaciones de estrellas de ánimas y me dice que los luchadores que tengan el mismo nivel de estrellas se clasifican según quien lo obtuvo primero y ya el evento termina el 23 de abril o sea yo tengo 2 si llego a los 4 voy a poder obtener el águice con su arma necesito llegar a cuatro estrellas y lo que voy a hacer pues es comprar esto de acá necesito por lo menos 10 ya voy a hacer el gasto pero pues con la intención de tener a a gis bueno que me falta tanto con seis estrellas voy a tener que sacrificar uno y va a ser el de este si voy a sacrificar este bueno voy a hacerlo rápido también porque vamos a recuperar uy que triste bueno vamos a ver vamos a ver tengo este necesito 80 piezas de crisal ya casi va a ser lo más triste bueno hoy nostramos en dos vamos a ver vamos subiendo a ver y salir Bueno, debo haber subido de estrella Ya subí a estrella Ahora Necesito llegar a 4 Y voy a hacerlo con este señor Me falta un toco con 5 estrellas Voy a hacerlo con este Pero No sé si ponerle otro Bueno, me tocó el de revivir, ¿no? Me tocó el de revivir Bueno, se quedará con ese, pero Bueno, ahora creo que he llegado He sido el primero en llegar a 4 estrellas, ¿no? No creo que me quiten a Giz y a su arma, ¿no? Por ahí seguro alguien va a llegar a 4 estrellas Pero pues yo ya le gané Acá dice Los luchadores que tengan el mismo nivel de estrellas Se clasifican según quien lo obtuvo primero Bueno, pues yo soy el primero en tener 4 estrellas Espero me den a Giz y a su arma, ¿no, amigo? Bueno, voy a seguir leviando Voy a seguir este Aunque suba 5 estrellas Ya no creo que me den el segundo lugar Ni el primero Porque, pues este Pero sí creo que me den a Giz O voy a esperar el evento A ver A ver este Como me dan Como me dan Voy a seguir leviando A ellos, ¿no? Bueno, amigos Yo los dejo Bye Gracias